Juguito de mango tiñendo el atardecer La luna se alita pa' aparecer Y tú, sigues aquí Botellas tiradas por todo el lugar Estrellas asoman a saludar Y tú, ¿qué haces aquí? Si ya viste todos mis demonios De mis series los peores episodios Y sé que es hora lo de sobrepensar Pero no puedo evitarlo Si vas a quedarte, tendrás que aceptarlo Y si no, avísanos a mí y a mi corazón Pa' no alucinar, no Guacha, ¿qué me hiciste? Que tú lo tardiste, es imposible Ahora de qué voy a escribir Enséñame a fluir, yeah Guacha, ¿qué me hiciste? ¿Cómo fue que viste lo invisible? Increíble, ese más increíble Que solo a tu lado no me siento increíble No digo tanto, pero escucho Hablando poco siento mucho Cantarte me calma, es el arte sonarme Voy a disparar hasta agotar los cartuchos Tú me dices gracias, yo de nada Pero de nada sirve Si me siento unido, condenado a no evitar Si por mucho que nadie no puede evitar hundirme Tengo este nudo que no sé cómo quitarme Así que voy a dejar la puerta abierta Por si quieres irte Si trato de advertirte Es porque no puedo evitarlo Si vas a quedarte y tendrás que aceptarlo Y si no, avísanos a mí y a mi corazón Pa' no ilusionarnos Guacha, ¿qué me hiciste? Que a tu lado estar triste es imposible Ahora de qué voy a escribir Enséñame a fluir, yeah Guacha, ¿qué me hiciste? ¿Cómo fue que viste lo invisible? Ese más increíble Que solo a tu lado no me siento increíble Que solo a tu lado Que solo a tu lado Solo a tu lado Juguito de mango tiñando el amanecer El sol ya se lista pa' aparecer Y tú sigues aquí La ropa tira por tu lugar Las aves se asoman a saludar Y tú sigues aquí ¿Será que en verdad me querí? ¿Será que en verdad me querí? ¡Suscríbete al canal!